El secretario general de Ponemos, Pablo Iglesias, ha condenado la prisión incondicional para el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y otros siete ex-consellers del gobierno de Carles Puigdemont, a quienes considera presos políticos. Me avergüenza que en mi país se encarcele a opositores. No queremos la independencia de Cataluña pero hoy decimos, libertad presos políticos, ha afirmado en su cuenta de Twitter. La independencia fue ilegítima e ilusoria. Encarcelar a la oposición política es predemocrático, pirómano y propio de tiempos oscuros. Los representantes democráticos de casi dos millones de catalanes normirán hoy en la cárcel, se ha pronunciado en la misma línea Pablo Echenique, secretario de Organización del Partido. Todos sabemos que la cárcel no arreglará nada. Quiero ganar a los independentistas en las urnas, no convertibles en presos políticos. Ha coincidido la portavoz de Unimos Ponemos en el Congreso, Irene Montero. Íñigo Erejón, secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Ponemos, se ha mostrado preocupado como español y demócrata. La espada ha pesado más que la balanza. Aberración jurídica de nefastas consecuencias políticas, ha sentenciado. El coordinador general de IU, Alberto Garzón, considera, lamentable, la decisión de la Audiencia Nacional. Delito inexistente, rebelión, falta de competencias, aene y meninas desproporcionadas. No es democracia, ha observado el líder de IU. Esta menina la celebran los del, a por ellos, los más ultras e irresponsables. Ningún demócrata puede estar satisfecho con esta barbaridad, ha concluido.